La presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó sobre su actividad oficial a través de Twitter. La Asociación Estratégica con China es una política de Estado en Argentina, dijo ante empresarios. La fiscal Viviana Fein aseguró que no recibió presión y atribuyó a un error involuntario la difusión de un comunicado que desmentía el hallazgo de borradores de Alberto Nisman. Al exponer en el Senado, el secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, aclaró que con la nueva ley de inteligencia el gobierno busca mejorar y avanzar sobre lo ya construido. El entrenador del club brasileño Corinthians, Tite, confirmó que el mediocampista uruguayo, Nicolás Lodeiro, usará la camiseta número 10 y será refuerzo de boca porque fue imposible retenerlo en la institución paulista. El ex presidente de Cuba, Fidel Castro, reapareció en imágenes publicadas por medios locales correspondientes a un encuentro que mantuvo en su domicilio el 23 de enero con un dirigente universitario de La Habana.